Hola, hola, привет, привет, dobre, ultra Bueno, vamos a ver los temitas que vamos a dar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, Kaj es Buk, ¿cómo estamos con el sonido? Kaj es Buk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Abrázame Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete por favor Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 de mi tierra y gritando del cielo. Vamos volviendo a nuestro pueblo, pueblo que nos dio crecer. Los deportados y las lunas son testigos de nuestro cielo. Horas tras horas navegando en el silencio del tiempo, hay maravillas de mi tierra y gritando del cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias A ver Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chau chau No 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 No